¿Por qué se amargan de por vida? ¿Será que la mierda que tiran se les cae encima? ¿Piensan que les pongo en media? Se creen parisitos, son la vergüenza de la familia Se distrazan pa' subir a la tarima Yo no aparento, no tengo problemas de autoestima Te crees el rey de las esquinas Te mereces la corona, pero aquí tienes pilas Estuve en el templo elevando mi ki Mucho tiempo vagando por ahí A dejar mi huella prendina Si perro y pienso morir así Sigo con mi gente, drao para presidente Y el galito las rocas en caliente No tienes que pase el siguiente Se creen payasos, pero no me divierten Quieren, pero no caen y no pueden Al fin menos hasta que se mueren Hablando mierda, la lengua se muerde Yo no sé qué les duele Quieren vernos caer y no pueden Al primer impacto se ven Hablando mierda, la lengua se muerde Yo no sé qué les duele Quieren controlar mi vida Yo solo quiero pastas con tequila ¿Esta qué es el top que dicen? ¿Esta qué es el top que dicen? Permandrujano con Vasquez Un saludo a toda la banda Estamos aquí calando el mención Jodianos que me jodian, que se la peguen Quieren vernos caer y no pueden Al primer impacto se mueren Hablando mierda, la lengua se muerde Yo no sé qué les duele Quieren vernos caer y no pueden Al primer impacto se mueren Hablando mierda, la lengua se mueren Hablando mierda, la lengua se muerde Yo no sé qué les duele Si te deja te matan Te meten toda la regata Hay que ponerse al día Meter a auditoría Te roban los derechos También las regalías Papo estos porquerías Soy el que más querían En su compañía Pero me les fui Yo la que ando free Pa' mí son los billetes Que te tocaban a ti Un saludo pa' Tampico Si te vas a llevar la verga Putos salgan corriendo todos Estos putos vienen Una joven Putos los están grabando Perros 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 Perros